Sabemos que te gusta su música Que te la sabe de la A a la Z Mano arriba Juticalpa será sede de la única presentación en el país de Alex Zurdo 16 de mayo, Escuela Miguel Morazán 6 de la tarde 120 lempiras, entrada general Boletos a la venta en librería Ríos de Agua Viva Librería Fernando Nº 1 y Carnitas Adriana Organiza, promesa es serio Patrocinadores oficiales, Ríos TV, Radio Fuente de Vida En mi vida, en mi vida nada te baila Nadie como tú